miren amigos ya llegó el ganado a su destino el día de hoy amigos trajimos estas vacas aquí para el buen amigo diego tuvo la confianza en mí así es que aquí estamos cumpliendo le miren esta es la mamá del muñeco miren qué bonito de cerro trae este donde qué tal amigos el día de hoy aquí andamos saludos para toda la gente que le gusta ver los vídeos del trabajador del campo saludos para toda esa gente en california de atlanta de colorado y de diferentes lados amigos el día de hoy traje unos animales a entregar que son del buen amigo diego de por allá de california así es que quédense a ver este vídeo está muy interesante saludos para fernando morfín y saludos para mario mendoza ismael flores y para toda la gente que le gusta ver los vídeos del trabajador del campo saludos para todos amigos bien amigos el que madruga dios lo ayuda el día de hoy llevamos este ganado amigos aguacatlán jalisco así es que le madrugamos para que no se nos haga tan tarde ahí va la mamá el muñeco miren que va conón y lleva su cría miren tres vacas paridas y la vaquilla barcina ahí está la cría miren el manito el muñeco chulo becerrito así es que el día de hoy amigo la madrugamos quédense en a ver este vídeo está muy interesante un saludos para todos aquí andamos echándole ganas así es amigos miren ahorita vamos saliendo de aquí para allá ahí viene el buen amigo trine verdusco nos vamos aventando amigos para allá vamos a ver a ver cuánto hacemos el camino siempre amigos al llevar ganado de debemos de pararnos y revisar que todo venga muy bien así es que todo vienen perfectamente bien en buenas condiciones y venimos amigos hay que seguirle dando saludos aquí vamos en camino ya venimos llegando amigos aquí a cuatro caminos en el grupo del ruido sangraviel y tolimán y dejar por un campesito amigos vamos miren amigos ya llegamos aquí a cuatro caminos y miren amigos ya llegamos aquí a cuatro caminos ahorita le voy a echar un vistazo a los animales que todo venga bien siempre debemos de venir revisando el ganado porque uno no sabe se pueden caer si es que se puede ver amigos el cerrito de la reina pero está hermoso pero está hermoso de cerro es bonito vamos a tonaya amigos miren aquí tenemos las olitas muy bonitas la tierra del mezcal amigos miren amigos ya estamos aquí llegando al grullo jalisco ya casi estamos por llegar al destino donde vamos a bajar el ganado recuerden amigos que los tratos se hacen en caliente y las cosas bien hechas aquí venimos llegando al grullo miren gente seria y muy trabajadora nosotros amigos con lo que hagamos de entregar los animales este día los entregamos y si tanteamos no poder mejor hay que hablar con la verdad gracias por la confianza que han demostrado así seguiremos amigos trabajando muy bien qué tal amigos el día de hoy traemos este ganado aquí aucapan jalisco miren qué bonito ganado así es que miren amigos ahí viene la mamá del muñeco con todo y su cría siempre debemos revisar el ganado amigos por el camino para que vengan los animales bien seguros allá viene un becerrito echado pero todo viene bien misión cumplida amigos gracias a dios ya llegamos aquí donde vamos a descargar los animales así es que poco a poco se llega lejos es hora de bajar los amigos siempre hay que tener mucha precaución échale va bonita vente reina 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 vente reina 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 vente bonita reina 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 miren amigos ya llegó el ganado a su destino así es que ya se bajó la reina miren qué bonito torazo reina 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 ya la estoy olfateando el torito sabe que le trajeron reina 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 vente 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 miren vente mire vente 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 faltan los de cerros amigos ahorita se van a bajar miren amigos aquí está el cerrito si es que reina acá reina aca reina torito amigo los traídos desde Fresno Vaca, Vaca Corral, Corral La Lucero también, miren Una vaca muy buena Vaca, Corral Vaca, Vaca ¿Le abres ahí para meter? Sí, ahora le llame Corral, ora, ora Ora Así es amigos, aquí están las vaquitas Aquí andamos amigo Diego Ya llegaron las vaquitas aquí a su lugar Saludos para todos amigos, aquí andamos a la orden Los tratos como tienen que ser Las cosas derechas Vente, reino, reino, reino Vente, vente, vente bonito, vente Vente Este es el hijo de la reina, miren La Lucero Miren amigos, ya llegamos aquí al lugar donde vamos a descargar el ganado El ganado ya se encuentra aquí en el Corral Miren que bonito toro Un suizo americano Está becerro Todavía Pero fíjense la altura que tiene Miren como unos 60 a la cruz Es un becerro joven Pero miren que chulo está Miren que chulo está Es un becerrón Ahí están las vaquitas amigos Saludos para todos Muchas gracias amigo Diego Saludos Por confiar en nosotros Aquí estamos, miren Miren